hola youtube si quieres ser uno de los felices ganadores de un teléfono tecnogol 2024 simplemente tiene que estar suscrito activar la poderosa campanita comentar y compartir y ver uno de los anuncios que sale en mi vídeo y automáticamente estará participando para ganarte este tecnogol 2024 ya lo sabe suscríbete no pierda el chance hola youtube buenos días seré por primera vez que me ves que me oyes que me escucha invitamos que te escriba que no de like y que active la poderosa campanita te ha editado número 5 es persona que le salió la tarjeta y ellos no lo saben este la el número 5 el listado número 5 de personas que le salieron la tarjeta y ellos no lo saben así que espera comparte por todas las redes sociales para que tus amigos se enteren para que su familia se entere de que le salió dicha tarjeta del programa supérate ya lo saben así como te ves y luego estaremos lanzando como hemos dicho en los litados anteriores que otra cosa ojo usted puede ir a los listados número 1 número 2 número 3 número 4 otro va a ver anumerado desde el 1 este del 5 desde el 1 hasta el 5 otro va a haber anumerado que se mete a vídeo acá en youtube y te lo va a ver anumerado si usted no sabe si usted es muy viejito habla con su nieto con su tía con su sobrino con el que usted quiera si usted está segato de la vista por igualmente hace lo mismo pero está el listado número 5 bien ayer tuvimos en una delegación de donde están entregando tarjeta del programa supérate y esa persona que le estaban entregando la tarjeta del programa supérate mira estaban contento no había mucha gente habían como 50 y eso se redució a mínimo y a la 12 del mediodía no había nadie ahí suscríbete dan o like recuerda que si más like le da más youtube notifica o sea más me gusta para entender en español más youtube notifica verdad que sí y también recuerda viste el vídeo que salió delante mientras más tu comparta mientras más le de me gusta tienes todo el chance de ganarte un ternogor 2024 verdad que sí un ternogor 2024 que estaremos regalando en el final de este de este estaremos regalando 10 o si llegamos a los 50 mil suscriptores tenemos 41 mil 200 por ahí 41 41 mil 100 o 200 por allá que estamos de que lleguemos a la dinámica que queremos a los 50 mil esto va a ser teléfono para todo el mundazo esto no va a ser tu tía ni tu tía ni garantía todo ese teléfono para todo el mundazo ya lo sabes suscríbete danos like activa la poderosa campanita soy yo anduja recuerda que este recuerden muy bien que estaremos lanzando los nombres de personas que no se le ven el rostro y por cosas de youtube no puedo poner la el nombre por aquí porque está tirando la cédula junto con el nombre entonces lo que voy a hacer es muy sencillo que no me voy a estar dando el nombre y sea que yo lo diga en un programa grabado o sea que lo pongo en vivo o sea como sea usted lo va a estar viendo por acá o sea que está viendo mi rostro mi cara que lo voy a estar viendo por acá porque yo lo voy a estar diciendo fulano de tal le salió la tarjeta fulano de tal fulano de tal le salió la tarjeta siempre si a todito lo que yo esté inventando fue porque le salió la tarjeta entonces lo vamos a llevar a como le explico lo voy a traer aquí a youtube y usted vas a buscar a lo que él dijo es así así entiende también hoy están dando tarjeta va a salir un vídeo si no sale primero que te sale después diciendo dónde van a estar dando tarjeta hoy ayer tuvieron en la romana tuvieron en el seibo perdón en el seibo no estoy en vivo tuvieron en higüey fue higüey y una cuanta de legación ya ustedes saben pues nada no hay tiempo para más lo voy a estar dejando con un poco de música siga buscando su familiar a su ser querido o a su vecino o a su vecina y automáticamente ya usted sabe verdad que sí que ahí mismo le ayuda a ellos a todos ya lo sabe soy yo anduja él te traigo todo lo que tiene que traer todo lo que trae el programa superate y vuelvo y reitero estos son gente que les salió la tarjeta del programa superate y ellos no lo sabían verdad que sí vamos a ponerle un chin de música lo que usted comparte ves los anuncios o ve un anuncio no tiene que ser todo para que ayude al canal a subir y para que ayude a poder regalarle los teléfonos que es la dinámica verdad que sí pues vamos a estar regalando cada mes después que lleguemos a los 50 mil suscriptores cada mes vamos a estar regalando un teléfono verdad que sí ya ustedes saben vamos a darle un chin de música no me voy voy a estar leyendo sus comentarios comparte suscríbete y activa la poderosa campanita y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!